Hola, hola mis preciosos amigos de Manualidades de Ayud Oficial. Nuevamente con ustedes la profe Cris. Bueno, vamos a continuar con elaboración de velas. En esta ocasión vamos a hacer una velita en un frasquito de vidrio y lo vamos a decorar por dentro con estrellitas, con cositas, para que ustedes vean cómo se puede trabajar. Esta clase de velita también va a llevar su aroma, pero va a ir blanca. Si usted le quiere hacer en otro color, lo puede hacer, pero como le vamos a colocar estrellitas y eso de colores, yo lo voy a dejar blanca y sirve para recordatorio, sirve para decoración, en fin. Bueno, y sin más, no se les olvide darle me gusta a todos los videos, compartirlos en todas sus redes sociales y si aún no está suscrito en nuestro canal, suscríbase y active la campanita, así no se perderá de ningún video. No se les olvide seguirnos también en todas nuestras redes, manualidades de ayuda oficial en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto acá en YouTube. Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, tenemos acá el frasquito de vidrio, ya está previamente limpio, lavadito, limpiecito y ahora vamos con un pincel a aplicarle colbón. Yo estoy utilizando colbón artesanal, usted puede utilizar colbón del corriente, ya. Este es un decalizador con el que pegamos las servilletas, pues me gusta porque es que queda súper, súper transparente, igual que el otro. Pero bueno, yo tenía de este, así que este es el que voy a utilizar, pero se puede cualquier clase de colbón, pegante blanco, no sé cómo le conozcan, cola blanca, bueno, en fin. Y vamos a aplicarle únicamente, yo voy a ayudar con el dedo, miren, para que me quede así, que no quede ni un solo espacio sin el colbón. Como este colbón se cae, y luego le voy a limpiar. Le limpiamos la parte de arriba, porque esa parte no la voy a dejar decorar. Listo. Le limpiamos bien la partecita de arriba, que no nos quede con nada de colbón. Y ya tengo listo, este, estas son unas hojitas, miren, estas son hojitas, vienen así, pero vienen de diferente, eso es lo que utilizan más que todo para decoración de uñas, ¿ya? Entonces vamos a empezar a aplicárselo dándole giritos, dándole giro a el frasquito, ¿ya? Que nos quede bien, como usted lo quiera, que se quede bien cargadito o no. Y ahí vamos a darle vueltita a nuestro frasquito, para que nos quede así bien lindo. El colbón se seca, queda totalmente transparente, y ahí ya, pues, se va a ver la velita, ¿ya? Que nos quede bien, bien tapadito. Queda muy lindo, demasiado lindo. Esto lo debemos hacer rápido, antes de que el colbón se seque. Ya después, pues, de que está así, no podemos agregarle más colbón, así que hacerlo súper rápido. Ya lo tenemos listo, ahora vamos a iniciar aplicando, rellenando con la parafina, que ya la tenemos previamente derretida, ¿ya? Ya está lista para rellenar el frasquito. Y bueno, acá nos ha sobrado algunas cositas, yo las voy a ver si puedo agregarlas acá a la bolsita. Si se riegan, pues las recogemos. O nos queda más fácil acá. En una bolsita, o en un papelito, o bueno, como quieran. Ya, el todo es que nos quedó así. Ahí ha quedado. Esto, acuérdense que en la parte de arriba no le vamos a dejar decoración de hojitas, ni nada de eso, sino que va a quedar totalmente transparente. Y así nos ha quedado, miren, por dentro el frasquito. Cuando ya se seque el colbón, pues, se va a ver muy bien lo que es la hojita. Ahora sí, ya teniendo la parafina lista, vamos a, voy a recoger esto rápido, y vamos a agregar la parafina, ¿ya? La parafina es blanca, totalmente blanca, no le apliqué, no le voy a aplicar color blanca, para que se vean las hojitas que agregamos ahí. Estas hojitas de color fucsia. Ustedes también pueden, eh, eh, trabajar con otra, con otro color. Yo ahorita les voy a mostrar una que recién también estoy elaborando, y es con, eh, hojitas, con estrellitas celestes. Entonces, ya se las voy a enseñar. Listo. Ahora vamos a agregar la parafina. Bueno, aquí tenemos ya, eh, una de las velitas que estamos haciendo, y aquí tenemos una con estrellitas celestes. Van a quedar lindas. Ahora vamos a esperar que estén algo ya, eh, eh, frías, ¿ya? Y al momento en que se empieza a enfriar, pues se empieza a tomar ya la consistencia de la vela. Y ahí vamos a colocarle la mechita, pero todavía no. Ah, vamos a dejar que esté ya, como recuerdan, cuando metimos, que metimos el palito para colocar la mechita, y ahí sí ya. Entonces vamos a dejarlas enfriar, y ya continuamos con el video. Bueno, y así nos ha quedado nuestra velita. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a limpiarla. Vamos a limpiarle todo lo que se nos haya quedado regado, que a veces se sale. Le limpiamos bien el frasquito. Limpiamos bien el frasquito y, eh, lo decoramos, pues, cada una con cinta, con yute, con lo que usted quiera. Con la soefique, ¿ya? Para que, eh, con lo que usted tenga a la mano, ¿cierto? Para, para la decoración. Pero así nos ha quedado la velita. Mírenla, qué bonita. Mírenla con las cositas. Aquí tenemos esta que es de tonos celestes, ¿ya? Aquí no, solamente nos queda ya, eh, limpiar los frasquitos y decorarlos. Y, eh, ese es el paso a paso de la velita. Bueno, mis amigos hermosos, así nos han quedado las velitas. Estas nos sirven para, eh, también podemos coger, eh, hojitas de secas y colocarle también con el pegante, dejarlo secar y luego sí trabajar con, eh, la parafina. Y, eh, y nos ha quedado ya lista para recordatorios, para decoración, para lo que usted, eh, necesite utilizarlas. Y, bueno, el frasquito ya nos queda así. Lo limpiamos con alcohol para que nos quede bien, bien brillantico. Y luego, pues, lo decoramos con cinta, le hacemos corbaticas, unas florecitas por aquí, por allá y nos queda precioso. Y así podemos hacer nuestras velas. Ellas tienen un olor a pera porque la fragancia es de pera y nos quedan listas para decoración. Espero que les haya gustado el video, que lo puedan realizar. Vamos a continuar haciendo unas velitas artesanales, eh, en diferentes estilos. Así que hay pegaditos con nosotros, con manualidades de ayuda oficial. Con usted, la Profe Cris, que Dios les bendiga. No se les olvide darle me gusta a todos los videos, compartirlos en todas sus redes sociales. Y si aún no está suscrito a nuestro canal, suscríbase y active la campana. Así no se perderá de ningún video. Próximamente empezaremos a traer por aquí también, eh, muñecos navideños. Así que estén pendientes. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.